Hay una alegría tan grande, amén. Quiero cantar este precioso canto que dice Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido bueno Y tan maravilloso Adúle al Señor en esta tarde Cantemos este canto Cantelo 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 Te doy gracia al Señor Jesús Te doy gracia al Señor Jesús Te doy gracia al Señor Jesús Por tus favores Te doy gracia al Señor Jesús En esta tarde que no te conmigo Te doy gracia al Señor Jesús 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 ¡Amén! ofrendas de aplausos al Señor adoramos el nombre del Señor hermanos hay gratitud en el corazón de mis hermanos porque le están dando gracias a Dios en otros lados los evangélicos ya no lo hacen ahora estuvieron haciendo el cabo de año dice la gente verdad si ella se viera muerto en esa oportunidad pero no sino que nos invitó para estar reunidos y gozarnos en la presencia del Señor quiero cantar otro precioso canto que dice hay otro canto muy precioso que dice camina conmigo Jesús camina conmigo nunca me dejes sola camina conmigo adórenle al Señor y cantemos este canto adórenle al Señor y cantemos este canto camina conmigo camina conmigo camina conmigo camina conmigo camina conmigo y cantemos este canto camina conmigo Jesús 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 camina conmigo y cantemos este canto camina conmigo camina conmigo y cantemos este canto camina conmigo 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 Dile que no, eso no te deja sola, para estar contigo todos los días en tu vida. ¡Puérdame! ¡Puérdame tu cielo! ¡Puérdame tu cielo! ¡Puérdame tu cielo! ¡Puérdame tu cielo! Camina, Camina, Camina 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 Camina, Camina, Camina Camina, Camina, Camina Camina, Camina, Camina